Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro, en Alcácer de San Juan, en Ciudad Real. La entrada abdominal para la cirugía laparoscópica mediante la técnica de Hasson es una técnica sencilla de aprender y con escasa incidencia de complicaciones. En nuestro servicio es prácticamente siempre la técnica de elección y apreciamos como ventajas el que evita los tiempos ciegos de las otras técnicas de entrada y su gran versatilidad para los casos complicados. Presentamos un vídeo realizado en nuestro servicio con consejos prácticos y detalles de nuestra experiencia en esta técnica. Como ventajas más relevantes podemos reseñar que es útil para cualquier situación, tanto en obesidad como en cirugías previas. Es una técnica rápida, cualidad está que valoramos mucho, por ejemplo, en las laparoscopias urgentes como los ectópicos. No presenta riesgo de lesiones vasculares mayores y las lesiones intestinales son visibles. Y al eliminar los tiempos ciegos nos proporciona una gran tranquilidad psicológica. Aquí presentamos el caso de una paciente con una obesidad marcada. Y una paciente que además de presentar una obesidad marcada presentaba la particularidad de que los cirujanos le habían estirpado el ombligo por herneas recidivantes. La incisión lo más próxima al ombligo la realizamos con bisturí eléctrico, profundizando. Y nos ayudamos con los separadores de Langenbeck, que son muy útiles para ir disecando poco a poco hasta llegar al plano de la fascia. Es relevante aprender a modificar en la misma dirección, ayudante y cirujano, los dos separadores. Con lo cual se progresa hasta la incisión también con bisturí eléctrico de la fascia. Este es el paso limitante y el más importante en las pacientes obesas, progresar hasta la fascia. Una vez abrimos parcialmente la fascia, llegamos hasta el plano del peritoneo. Muchas veces, si la tracción es adecuada y la incisión es lo suficientemente cerca del ombligo, ya con este paso hemos producido la entrada directa en la cavidad. Si no es el caso, exponemos el peritoneo y con dos pinzas de kelly o similares lo elevamos de forma segura hasta poder incidirlo. La incisión del peritoneo en general la hacemos también con bisturí eléctrico, pero algunos compañeros la disección, prefieren la incisión con tijera fría. Una vez entrado en la cavidad, ya el único truco relevante es mantener una tensión hacia superior mientras introducimos el trocar de balón, con idea de que no se introduzca entre el trocar y la pared, fundamentalmente, el epíplon. Comprobamos que no hay adherencias. La entrada del trocar es directa y repito que es relevante que el ayudante siga manteniendo una atracción hacia anterior de la pared abdominal. Inflamos el trocar de balón. Y conectamos posteriormente el gas. Creemos que es una técnica rápida, sencilla y en la que es muy sencillo sentirse cómodo. El cierre de la piel lo realizamos con grapas metálicas y en general consideramos que el resultado estético es muy satisfactorio. Espero que esta píldora haya sido de vuestro interés. Muchas gracias a la SEGO por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.